¿Cómo ha ido la semana ciclista? ¿Muchos kilómetros? Vamos con el programa de Jefe en Español número 22. ¿Cuál es el menú para hoy, Mai? Bueno, como estamos casi ya de Navidad, esperemos que todos tengan los regalos listos. Pero si no, no se preocupen, que en este programa les hablaremos un poco de las modas que vemos para el próximo año. ¡Yiii! Se nos ha pasado este año volando y ya casi estamos inaugurando el año nuevo. Así que es hora de ir imaginando lo que nos deparará el próximo. Así que desde aquí queremos mostraros las modas que nosotros, desde GCN, pensamos que veremos en el año 2019. ¡Vamos al lío! La primera moda va sobre las bicis aerodinámicas. 2018 fue indiscutiblemente el año de las bicis aero y de las bicis gravel. Vemos increíbles bicis como Canon, Dale, Trek, Specializer, Velo, BMC, entre otras. Así que pensamos que probablemente en el 2019 no veremos muchas. Así que, ¿cuáles de los otros modelos de marcas o tipos de bici tendrán un poco de cariño este año? Esperamos mejoras increíbles en las bicis de gran fondo y los modelos más ligeros de casi todas las marcas. Creemos que después del crecimiento de las bicis de alquiler, la compra de bicis de calle seguirá bajando. ¿Se pondrán de moda las e-bikes de alquiler? Las Uber Jam e-bike en San Francisco han tenido mucho éxito, incrementando un 15% su uso desde que salieron al mercado, mientras que los viajes en coches Uber ha bajado un 10%. Su competencia, Lyft, está creando un producto similar y Uber ha anunciado que lanzará las e-bikes a Europa el próximo año. ¿Conquistarán el mundo de las bicis públicas de alquiler? Siempre ha sido popular el dicho en el ciclismo que el número de bicis ideal que debemos de tener siempre es N más 1. N siendo el número de bicis que tenemos y 1 siendo el que siempre queremos otra. Pero nosotros pensamos que el 2019 será el año de N menos 1. Con el incremento de bicis de gravel, cyclocross, o sea, bicis que sirven para cualquier cosa, ahora todos estamos en la búsqueda de la bici que lo haga todo. ¿Y quién no le gustaría simplificarse la bici, tener más espacio y ahorrarse un buen dinero y en general pasar un gran lugar? La próxima temporada veremos un cambio en cómo los puntos del World Tour y del ranking general se deciden. Y creemos que estos cambios nos harán interesarnos más en el World Tour y no solo en las carreras individuales. Para empezar, los puntos que se ofrecían han cambiado ya para ciertas carreras, poniendo más énfasis en las grandes, las clásicas y en los grandes tours y menos en las carreras pequeñas por etapas. Los puntos UCI también servirán para decidir las dos wildcard o invitaciones que se otorgan a los equipos de primera división para que participen en las carreras World Tour. Esto significa que deberíamos ver a los mejores corredores en cada carrera y también a los equipos del país que otorgan. Ah, y también los equipos con menos puntos UCI ese año serán sustituidos. Pinta muy bien, ¿no? El 2019 será el año que veamos a varios ciclistas de carretera competir en distintas disciplinas y eventos que no sean UCI. Sí, con corredores como Wood Van Aert o Palín Ferran Prevot o Iván Cortina, que ya compiten en Red Hood Creed, Ciclocross y Montaña. El próximo año será el que por primera vez veamos un equipo World Tour hacer un esfuerzo por que esto sea más común, ya que el EF Education First ha anunciado sus planes para competir en eventos como el Dirty Kanza, el Red Hood Creed, aparte de las carreras convencionales. ¿Será esto el inicio de una moda? Para el 2019 pensamos que el XCO se convertirá en el evento top de bici de montaña superando ya el descenso. Red Bull ha anunciado que los eventos de XCO ha superado por primera vez en visualizaciones a los del descenso y pensamos que esto será una moda que irá a más. Y cada vez vemos a más carreteros haciendo disciplinas diferentes. A lo mejor veremos a Sagan unirse a la moda y acompañar a Van Der Poel y Palán Ferran Prevot. ¿O nosotros, May? Sí. Lo hemos visto ya este año en las Specialized Venge, en la Canon del System 6, pero pensamos que todas las bicis tops de ahora en adelante van a llevar medidores de potencia como estándar. Desde ya hace unos años hemos visto que los precios de los medidores de potencia han bajado drásticamente y se han incrementado la cantidad de gente que los usa. Suena lógico que las marcas empiecen a sacar sus bicis con medidores de potencia para diferenciarse de la competencia. La única pregunta será, ¿qué modelo llevará cada bici? De la noche a la mañana no va a cambiar toda la desigualdad que existe entre el ciclismo masculino y el femenino. Sería increíble, pero sabemos que todo lleva su tiempo. En cambio, estamos seguros que el 2019 va a hacer muchos cambios. Por ejemplo, en el Tour de Jogeside la carrera de mujeres solo son dos días en comparación con los hombres, pero las rutas son exactamente las mismas en distancia y en subidas, todo idéntico. Y esa es una moda que tenemos muchas ganas de que continúe el próximo año. Nos guste o no, las bicis eléctricas están aquí para quedarse. Pero la mayoría de las bicis del mercado todavía son muy grandes, muy pesadas y muy aparatosas. Pero el próximo año veremos más y más bicis parecidas a las normales de carretera. Fijémonos ya en las eléctricas Pinarello, en la Rivel, esto creemos que será solo el comienzo. ¿Será la moda que veremos habitualmente en las grupetas? Como hemos estado viendo últimamente en todas las presentaciones de bicis, vienen ya con disco. Es algo a lo que nos estamos acostumbrando. ¿Será 2019 el año en el que veamos todas las bicis nuevas de tope de gama salir solo con freno de disco? Probablemente sí. El equipo femenino, Boels Dullman, anunció que han llegado a un acuerdo con la especialista de mountain bike, Annika Langberg, para la temporada 2019. La excampeona del mundo de cross contra el olímpico competirá en una serie de pruebas de carretera sin dejar de competir en el ciclismo de montaña. El cierre del equipo norteamericano United Helker ha sido un duro golpe para muchos y aún hay varios ciclistas en busca de un contrato para el 2019. Entre los que decidieron tirar la toalla está Lucas Sebastián Aedo, el velocista argentino, que anunció que se retiraba de la actividad competitiva. Fuimos compañeros en 2015 en el Sky de Dubai y rivales en Amateur. Un abrazo Sebas y mucha suerte tío. Sagan ha desvelado ya cuáles serán sus primeros carreras de la temporada. Iniciarán en el Tour Down Under, la Vuelta a San Juan y la Lieja Bastón Lieja. Estamos muy emocionados con el primer evento de GCN, evento que se realizará en las increíbles carreteras que tiene la isla de Mallorca. Exactamente los mismos puertos en los que entrenan varios de los equipos World Tour en las concentraciones de pretemporada. GCN Mallorca reunirá lo mejor de GCN y ofrecerá sesiones de entrenamiento de pretemporada, consejos, amigos y la convivencia con todo el equipo de GCN y todos sus fans. ¿Os apuntáis? Y yo no me lo pierdo. Voy a por ti, ¿eh? Te reviento. ¡No! Llegamos con la encuesta de la semana, donde yo os pregunté, porque estaba solo, ¿qué Mayotte os gustaba más, el del Sky del 2018 o el del 2019? Ha habido un pequeño error y aquí sale el resultado. ¿Cuál os gusta más, el del 2018 o el del 2017? Así que bueno, no sé si os gusta más el del 2018 y el 17 es el del 19 o el 19 es el 18 y el 17 es el... Así que bueno, ¿os ha gustado más el del 2018? Sabemos que durante las fiestas es difícil entrenar, así que para la encuesta de esta semana queremos saber cómo lo hacen. ¿Salen a esquiar? ¿Salen a correr? ¿Salen a jugar con los sobrinos, con los primos, con los tíos, yo qué sé? ¿O hacen una sesión de Swift o otro? Si es otro, déjenos en los comentarios. A ver si no cometemos ningún error. Perdona, hace... Vamos con la sección de pie de foto de la semana, que sé que no os gusta nada. Y la semana pasada os proponíamos esta foto. Y el ganador del bidón de GCN de Camelbakers... Toma. ¡Ah! ¡Yo! Pantore Tomimas. Los adoquines me traen de cabeza. Muy buena. Déjanos un mensaje privado al Facebook o Instagram del canal y tendremos llegar a la mayor brevedad posible. Esta semana les proponemos la siguiente foto. Y nuestro pie de foto es... ¿Has visto el nuevo video de GCN de Oscar contra el Taiwan Kong? ¡Buah! Le dan unos calambres así. Dejadnos vuestro pie de foto y el mejor podrá ganar un bidón Camelbak de GCN Español. Y vamos con la sección que sin vosotros no sería posible. La de los comentarios. Y de nuestro programa de la semana pasada, donde ha dado mucho juego el de los tipos de ciclista, vamos con unos cuantos comentarios. Sebastián Vélez. Hola GCN. Tengo un compañero que sale disparado, pero a falta de 300 metros se le acaba la batería. Y lo pasamos todos... ¿Cómo lo llamarías a él? Saludos desde Argentina. Eso tiene un nombre muy común. El boomerang. Porque según va, vuelve. Sergio Cristancho. Hola Oscar. Divertido video. Faltaron tres. El influencer ese que se toma videos y fotos durante toda la ruta. Y hasta les va subiendo en vivo con tags y todo. De estos hay mogollón, ¿eh? El sufrimiento eterno. Ese que no vas arrancando y ya se está quejando por lo duro, por el clima, por el paso tan fuerte, por todo. Ese todos tenemos uno en la grupeza también. El capo. Ese que esté o no en forma siempre pone el paso, pone la ruta, pone las condiciones y cuando llega a las partes bravas no deja morir a nadie y hasta se regresa por los rezagados. Después de coronar una cima. Ese soy yo. Santiago Falcón. El ruedero. Va tras rueda y te esprinta en los últimos metros. Buf. Es lo que más rabia me da. Lo odio. Y del video de Oscar contra el Taiwan Con. Edwin Sánchez. Tipo de ciclista el calambroso. Cuando estás cansado y no puedes más. Me gustó la carrera. Qué risada, ¿eh, Edwin? Me ha gustado mucho tu comentario. Muchas gracias. Un saludo. Federico Campo. Hola, Oscar. Una pregunta. ¿No tenés la fuerza suficiente para seguir compitiendo profesionalmente? Cuando me refiero a la fuerza, pregunto por el factor psicológico y físico. Un abrazo desde Argentina. Hola, Federico. Pues creo que estoy en mi mejor momento de madurez, sobre todo física y mentalmente. Ahora gestiono mucho mejor mis fuerzas en carrera, entrenando, los sentimientos, los momentos de bajón. Pero bueno, la falta de calendario de los últimos años y la oportunidad para trabajar en GCN Español, pues me ha hecho cambiar. Pero buen cambio, ¿no? Un saludo. Sergio Cristancho. Excelente, Oscar. Qué bonito ver a una familia que rueda unida. Pregunta de ciclista no pro con ganas de ponerlo en la lista de pendientes. ¿Es invitacional? ¿Solo profesionales? ¿O hay campo para amateurs? ¿Cómo se clasifica? ¿O cómo se inscribe? ¿Y seis de inscripción? ¿Dónde se puede ver costos? Muy buenas, Sergio. Esta carrera es abierta a todo el mundo. La inscripción son unos 200 dólares americanos. Claro, que tienes que contar los gastos de ir al país, la estancia y, bueno, luego la competición. Algunos profesionales van invitados por la organización y otros se lo pagan sus propios sponsors. El sponsor del equipo, porque al final Taiwán es un país que es fabricante, entonces muchas marcas les interesa llevarlos para allá. La clasificación. Hay una clasificación conjunta y luego dividida entre masculina, femenina y por edades. ¿Qué más? Yo la verdad que te la recomiendo 100%. Si puedes ir, no te la pierdas. Un saludo. Y esta semana en el canal tenemos mucho, mucho contenido. El jueves, las mejores bicis del calendario masculino. El viernes, las mejores bicis del calendario femenino. No nos hemos olvidado de ellas. El sábado, a Oscar probando el nuevo grupo de Shimano 105. El domingo, el challenge de Alberto Contador. Y el martes nos vuelven a tener aquí en el show de GSN. No os perdáis ninguno de nuestros vídeos. Esto es todo. Espero que hayan disfrutado. Les deseamos felices fiestas, muchos kilómetros y mucha salud. Sobre todo mucha salud. Si queréis, podéis pasaros por nuestra tienda online pinchando aquí, ver otro vídeo pinchando aquí. No olvidéis suscribiros en el globo. ¡Nos vemos!